Jesús Pinto, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, indicó que durante la más reciente revisión del interior del Centro de Readaptación Social, se confiscaron entre los reclusos 93 puntas o fileros que los usan regularmente como autoprotección. Entonces lo revisamos periódicamente, sobre todo cuando hay rumores, a veces infundados, a veces sin razón de ser, pero bueno, más vale estar prevenido y eso se debió a esa revisión. Normalmente invitamos a los derechos humanos, siempre son los que más están al pendiente de las cosas, y bueno, esta vez fue casi limpio. El arma de los internos es un arma puso constante, ellos tienen su autodefensa y bueno, eso siempre es lo que más encontramos. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. Gracias. Gracias.